En la entrevista para MBM Televisión, el diputado por el Partido de la Revolución Democrática, Jesús López Rodríguez, aseguró que la Ley Estatal de Educación sigue sin aprobarse. El legislador reiteró que los diálogos con las comisiones son permanentes, sin embargo añadió que a pesar de las constantes reuniones, solo se han llegado a obtener acuerdos mínimos. Pues la verdad sí hemos podido alcanzar algunos acuerdos mínimos, ya de empezar a discutir la cuestión básica de esta ley. Ya mis compañeros diputados de todas las fracciones parlamentarias y de las tres comisiones, acordamos de empezar a hacer una comparación entre la iniciativa del gobernador y el resto de las iniciativas. Entonces esperemos que en unos cuantos días ya tengamos una conclusión para un dictamen. López Rodríguez comentó que el plantón magisterial instalado en el Zócalo Capitalino, así como en la Alameda de León, no depende de la aprobación de la ley. Señaló que la demanda central de los profesores es directamente con el gobierno federal. El diputado puntualizó que para la realización de la Ley Estatal de Educación se tomará como base la iniciativa del gobernador Gavino Cue, la cual verse en los resultados obtenidos de las mesas de diálogo que se realizaron en todo el Estado. No, de ninguna manera. Somos muy respetuosos del movimiento magisterial. Más bien el Congreso tiene su propia dinámica de discusión, tiene sus propios tiempos, a tal grado que no estamos haciendo porque el magisterio se movilice o no se movilice, sino que más bien el tiempo requerido para que sea bien discutida la ley por todos los diputados. Al menos la comisión, los integrantes de la Comisión de Educación, las tres comisiones, ellos van en ese sentido y yo creo que es un buen síntoma de que ya cada uno de los diputados que integran las comisiones ya empezamos a discutir con mucho más claridad, y eso nos permite que en un tiempo no muy largo ya podamos contar con un dictamen. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.